Así mismo, Sara, y como siempre, en todos los conflictos, los más afectados son los usuarios, esta vez los pasajeros de colectivos que viajan media y larga distancia dentro del país, que tuvieron que verse forzados a esperar los colectivos en plena calle, sobre la avenida República Argentina específicamente, no una gran cantidad, pero sí fuera de lo que son las medidas sanitarias que tienen dentro de la terminal de ómnibus de Asunción, donde tienen el protocolo, el lavado de manos, toma de temperatura, esta vez, después de comprar el pasaje, ya directamente pasaban a esta importante avenida, donde los colectivos iban llegando y donde ellos se vieron forzados a esperar, algunos por varias horas, incluso fuera totalmente del horario establecido en sus pasajes. Y vamos a escuchar el testimonio de algunos de ellos que lamentaban esta situación, aunque sí comprendían la situación también que viven los transportistas. No hay colectivos, yo tenía que ir a las 5 de la mañana, ya sea de las 8, ya cerca, no puedo viajar todavía. No hay que entrar colectivos adentro de la terminal, entonces tenemos que esperar acá en la calle. Tengo que viajar a San Pedro de Ucomanduyo. San Pedro de Ucomanduyo. Sí, señor. ¿Tenía que viajar ya a las 5 de la mañana? A las 5 de la mañana o a las 5 de media más tarde tenía que irme allá. Hasta ahora no puedo, ni tampoco tengo esperanza porque no hay ningún colectivo. Yo llegué a la hora de salto, que tienen que viajarme, y hasta ahora no. Sí, jodidos se ponen las cosas. Vamos a viajar largo, además estoy viniendo de lejos ya. Estoy viniendo de Alverde. Quité un pasaje para la empresa San Luis, y acá figuran las 7. Ahora ya son 7 y medio y todavía no está viniendo. Parece que se trancó todo ahí arriba de la terminal. Allá me dieron un pasaje y me pasaron acá. ¿A dónde va? A Caguazú. A Caguazú, exacto. Así con todas estas valijas ya esperando. Sí, exactamente. Aparte esperar a fuera, imagino, el frío. El frío desde las 6 de la mañana, sí. Y la expectativa de los transportistas es que al menos por 180 días están solicitando a la Junta Municipal que les exonerde el 50% de lo que son los cánones que están pagando ellos por viaje, porque pagan con un mínimo de 23 pasajeros. Es decir, por más que haya 5 o 6 pasajeros, ellos tienen que pagar el canon por la cantidad de 23 pasajeros. Y esto evidentemente con la poca circulación que está teniendo actualmente la terminal de ómnibus de Asunción, están resintiendo. Incluso no alcanza para pagar siquiera el combustible del traslado. Escuchamos lo que decía justamente uno de los titulares, uno de los dueños de estas empresas de transporte que están asociados en la Asociación de Transportistas del Interior. Marzo, 80% de pérdida. Abril no se trabajó por disposición de las autoridades sanitarias de la DINATRAM. Totalmente comprensible, cero ingreso. Mayo, hasta el 15 de mayo otra vez cero ingreso. Y a partir del 18 de mayo empezamos a trabajar. Y hasta ahora, no lo estoy ya diciendo, esto está a la vista. Este ómnibus que se ve acá a mi izquierda sale con 3 pasajeros. Esto va a Ciudad del Este y en Ciudad del Este va a llegar máximo a 10. Cada ómnibus que sale de la terminal tiene que abonar por 23 pasajeros. Hace más de 15, 20 días enviamos una nota a la terminal de Unión de Asunción, Encarnación, Ciudad del Este, Villarrica, Coronel Oviedo, Caguazú, Concepción, pidiendo una rebaja del 50%. Se está pagando en materia de tasa de embarque de dársena desde 30.000 a 130.000 guaraníes. Si uno va a Encarnación, esta empresa tendría que pagar hoy 132.000 guaraníes por la salida. A Villarrica es 67.000, a Quindú es 47.000. Y así son diferentes precios que pedimos esa comprensión por 180 días. Pero aclarando, en 180 días esto no se va a solucionar. No es que los pasajeros van a empezar a movilizarse por todo el país. Es lo que señalaban desde la Asociación de Transportistas del Interior. Ya conversaron con el titular de la terminal de Unión de Asunción. Están en contacto con concejales para tratar de forma urgente, para que la Junta Municipal trate de forma urgente esta situación y poder conseguir esta exoneración, por lo menos de manera temporal, aunque lo último que señalaba justamente el presidente de esta asociación es que esto iba viniendo de mal en peor. Ya son pocas las fechas especiales de Semana Santa, Navidad, Día de la Madre, en que se mueve con mucha circulación en la terminal de Unión de Asunción.